Esto se planteó en la discusión del Consejo Superior aquella noche, ahí es donde yo me entero, tomé conciencia que la discusión se había dado porque los consejeros que planteaban este cambio revestían en carácter de interinos en el Consejo Superior y lamentablemente es un carácter que no es admisible desde el punto de vista de la ley. Y habían opinado y votado participando en un tema que les incumbía, esto está prohibido desde el punto de vista ético. Arte y parte, digamos. Claro, arte y parte. Entonces yo ya desde ahí, cuando me di cuenta, porque eran interinos del año 2016 en forma irregular por una resolución que sacó el Consejo Superior en pleno calendario electoral y habiéndose vencido el cierre de padrones, parece que faltaban docentes concursados para completar y habilitaron que aquellos docentes que habían concursado alguna vez y estaban en calidad de interinos, aparecían en el padrón de docentes regulares y de esta manera podían acceder a los cargos de consejeros superiores. Esto es una irregularidad porque un docente interino tiene una designación de un año y un consejero superior tiene una designación política para gestionar por cuatro años. Además de la pérdida de independencia que debe tener esa condición el consejero, porque tiene funciones de normativas y de control en el ámbito que trabaja. No es un elemento que está para ayudar, ayuda obviamente en la tarea política, pero siempre es el órgano encargado del control en las universidades, consejos superiores y directivos. Sí, sí, sí. Bueno, no prosperó ese planteo nunca. Hubieron situaciones muy delicadas porque ante esta situación yo hice una presentación, una carta, dos cartas de documentos, cartas de documentos, se dice al rector pidiendo la nulidad de este pedido de reforma, se trató en la asamblea y la asamblea lo aprobó como si nada. Yo traté de recusar porque de nuevo actuaron, había gran mayoría de consejeros interinos que intervinieron, yo les pedí, les supliqué que no participaran, que se abstuvieran cumpliendo la normativa reglamentaria y no fue así. Entonces se aprobó esa reforma teniendo en cuenta que era grave y yo hice una presentación, fue la primera presentación que hago en la Cámara de Mendoza, contra la reforma de estos cuatro artículos que definen los derechos políticos de rector, decanos y consejeros.